Sobre el valor de la sinceridad. La parábola del rey, de autor desconocido. La parábola del rey, de autor desconocido. Así se hizo, pero había un joven que plantó su semilla pero no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas. Llegaron los seis meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosas y bellas plantas. El joven estaba demasiado triste, pues su semilla nunca germinó. Ni siquiera quería ir al palacio, pero su madre insistía en que debía ir, pues era un participante y debía estar allí. Con la cabeza baja y muy avergonzado, desfiló el último hacia el palacio con su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas y al ver a nuestro amigo soltaron en risa y burla. En ese momento, el alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey. Todos hicieron su respectiva reverencia mientras el rey se paseaba entre todas las macetas andirando las plantas. Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija y llamó de entretuos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces, Este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme plantando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, real y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.